Esta madrugada resultaron con varios impactos de bala, una lavandería y un sport bar ubicados al oriente de la capital yucateca, a un costado de la macroplaza. Dos sujetos en estado de ebriedad fueron detenidos por el hecho que habrían cometido al ser sacados del bar en donde se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. Por el asesinato de un adulto mayor ocurrido el pasado 28 de marzo en el municipio de Ticul, fueron detenidos la noche del jueves 31 de marzo como presuntos responsables Cruz Martín, TI, de 24 años y Juan Augusto PC, alias Juan Loco, de 28, quienes habrían dado muerte a FICP de 60 años de edad, alias El Paisa, con severos golpes en la cabeza. El día de los hechos, la víctima ingería bebidas alcohólicas con sus presuntos agresores. El pasado 28 de marzo se reportó la desaparición de Heraclio Acmesh de 72 años de edad en el municipio de Espita. El adulto mayor sufre padecimientos mentales, por lo que en la localidad se ha montado un operativo para dar con su paradero. Don Heraclio vestía pantalón negro, camisa gris, el día de su desaparición. Campesinos refirieron haberlo visto en el camino antiguo, Espita Ticimín. La Secretaría de Salud de Yucatán reportó un nuevo caso de COVID-19 en la entidad. Desde el inicio de la contingencia sanitaria, 109.601 personas han dado positivo a la enfermedad. Hoy no se reportaron fallecimientos. La entidad suma 6.930 muertes a causa del coronavirus. México abrirá la Copa del Mundo de Qatar contra Polonia, en duelo correspondiente al Grupo C, que encabeza Argentina y también integra Arabia Saudita. La espera terminó. Llegó el momento del sorteo mundialista y con ello se dieron a conocer las grandes sorpresas que ofrecerá Qatar 2022. Una de ellas fue la nueva mascota del mundial, sin duda algo que siempre llama la atención. La oportunidad fue para el turbante árabe llamado Laib. La mascota fue aceptada en redes sociales al ser muy simpática y agradable para conectar con todo el mundo.